¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá! ¡Uhú! Y bien pues, tengo que decirles, hagan realidad sus sueños, vale la pena, no importa cómo lo hagan, no importa. Yo decía, híjole, ¿qué hago? ¿Pido, hago? Y pues aquí estamos, ¿no? Todos me ayudaron, mi familia, mis amigos, todo Cancún, varias partes de México y aquí estamos en el mejor maratón del mundo. Espero les guste esta cápsula y pues vamos a disfrutarlo con todo el alma. ¡Ahí está el rey! Así presenta la Kenelisa de Kellen del Maratón de Berlín, señores. ¡Venga! ¡Ah! ¡Un minuto de la salida! ¡Vamos a guardar esto! ¡Vámonos, señores, con todo! ¡Vale la pena que saque la cámara los primeros 300 metros! ¡Hubo chance! ¡Y pues bueno! ¡Así se vive la salida! ¡Hasta el maratón! ¡Hay que disfrutarlo, de verdad! ¡Hay que disfrutarlo! Ya hemos tendido. Y pues bueno, aquí está el angelito este que siempre había querido yo observar. Y lo tengo delante de mí, en esta salida. Ahorita vamos. No, 3.45, es muy rápido. Se emociona, aún no se deja llevar por la gente. Y bueno, ahora sí, pasando este ángel, guardamos cámaras y vámonos a lo que viene. ¡Nos vemos en la meta, señores! ¡Nos vemos en la meta! ¡Claro que sí! ¡Vámonos! Bueno, lo que soñamos, la Fuerna de Bradenburgo. Estamos a unos metros ya, ya lo hecho y ya está. No pasa que pierden unos segunditos ya. Esto se está acabando. Ya se puede ver. El tapete. ¡Listo! Estamos casi llegando. ¡Esto es el corazón Berlín! Salimos atrás, 50 kilómetros. ¡Guau! ¡Está el sueño logrado! ¡Está logrado! Berlín, me... ¡Llegué! ¡Llegué! Últimos metros. Bueno. Abajo de las 2.43 lo vamos a lograr. De Monterrey. ¡Ahí está! 2.42.52. ¡Venga! Se acabó. Se acabó Berlín. Dedicado para mi madre. Dedicado para mi hija y mi esposa. Los amo, Vero. Amo a todos. A toda mi familia. Llegamos al Maratón de Berlín. Rompiendo récord personal. Rompiendo récord personal. ¡Rompiendo récord personal!